De aprender el oficio de carpintero para mantener a su familia, a convertirse en uno de los actores más icónicos de Hollywood, esa es la interesante historia de Harrison Ford, quien logró convencer con su carisma a directores de cine de la talla de George Lucas y Steven Spielberg. Hoy cumple 80 años, este nació el 13 de julio de 1943 en Chicago, Estados Unidos, se casó con una actriz que había conocido en la universidad y juntos se mudaron a Los Ángeles, con el objetivo de ganarse un lugar en la industria cinematográfica. Aprendió el oficio de carpintero y comenzó a hacer algunos trabajos para gente que conocía, mientras aceptaba cualquier papel en series televisivas. Uno de los clientes que tuvo como carpintero fue Fred Ross, director de reparto de Universal. A finales de los 70, George Lucas y Steven Spielberg comenzaron a trabajar juntos en una producción que no pasaría desapercibida, Indiana Jones. Spielberg pensó en Ford para el papel protagónico, pero Lucas se opuso porque temía que el público lo recordara como Han Solo. Sin embargo, Lucas cedió y Ford se convirtió en Indiana Jones. ¿Tú sabías esto? Déjanos leerte en comentarios.